Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés Echeveste, el director de arte de la película Soy Ringo, la vida sobre Ringo Bonavena. Quería contarle que la película va a estar toda esta semana acá en el Cine Gaumón, Rivadavia, 1635, a las 13 horas y a las 22.30. Y además de la proyección va a haber una muestra de mis dibujos que hice para la película. Bueno, no se la pierdan, los esperamos.